Esto es Las Cosas Claras. El alcalde Luis Revilla presenta un cuadro moderado de COVID-19. Está aislado y recibe tratamiento. Sobre la salud de nuestro alcalde, ha vuelto a dar positivo al COVID. Se le está haciendo todo el control médico. Es una sintomatología moderada, pero él está siendo monitoreado médicamente. Tiene pérdida del olfato, dolores musculares. Con el control médico que se le está haciendo, está en proceso de recuperación y está aislado.